El médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman, ha declarado esta mañana en un juzgado de Granada se le imputan dos delitos de calumnias e injurias por insultos a Susana Díaz y Martín Blanco, el exviceconsejero de Salud. Candel insultó a los dos cargos públicos en varios vídeos publicados en las redes sociales. Según Spiriman, ejercía su libertad de expresión sin intención de perjudicarles en lo personal, solo para criticar su gestión en la sanidad pública de Andalucía.